No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu casa. En este momento, pienso que es uno de los más duros venir a dejar a un hijo a este lugar. El día de ayer hizo un mes que también estuvo mi papá en este lugar por última vez. Es algo que Dios dejó establecido para el hombre que muera una sola vez, dice la palabra del Señor en hebreo. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que en vida nosotros tenemos que prepararnos. Prepararnos es recibir a Cristo en nuestro corazón. Y Él dice que nos perdona nuestros pecados. Esa es la garantía para todo aquel que echa mano de esa bendición que solo nuestro Señor Jesucristo la puede dar. Porque es el único que murió en la cruz por todos nosotros. Solo está de que nosotros queramos aceptar ese sacrificio. Porque dice que con su sangre limpia nuestros pecados. Michael, en muchas ocasiones le visitamos mi hijo y hermano Jesús López, cuando él estaba enfermo. Mi hijo daba testimonio que él un día había aceptado a Cristo. Y esa es la garantía que hay cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Pero hay alguien que puede limpiar esos pecados y se llama Jesús. Mientras nosotros tenemos vida, tenemos esperanza. Pero ya muerto no se puede hacer absolutamente nada. En estos momentos también una esposa de un hermano en Santa Catarina Mita está siendo llevada al cementerio. O sea que la muerte así es. Entonces hay que estar preparados, amigos. Y prepararse es tener a Cristo en nuestro corazón. Y Él dice que nos salva. ¿Ahora de qué nos salva el Señor? De una condenación eterna. De un fuego eterno. Y es por toda la eternidad. Así es que es momento de reflexionar. Cuando alguien muere y estar en este lugar. Es de reflexionar cómo está mi vida. Si estoy preparado para la muerte. Y estar preparado para la muerte es tener a Cristo en nuestro corazón. Como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Esa es la invitación que les hago, amigos, en esta tarde. A la familia doliente. Si un día quieren llegar a ese lugar especial que Cristo va a preparar. Tienen que recibir a Cristo como su Salvador. En esta tarde, de parte de la familia, se me encomendó darle ese agradecimiento a ustedes. La verdad, el camino es largo. El camino es difícil. Pero usted quiso acompañar a esta familia. No porque lo hayan invitado. Sino porque le tienen aprecio a la familia. Y ellos están altamente agradecidos con ustedes por ese apoyo. Desde el momento de que comenzaron a buscar a este joven, a Michael. Michael, esa llamadita, esa oración que usted hizo en su casa, fortalece. Y les pedimos que lo sigan haciendo para la familia doliente. Michael, Michael, murió a los 21 años. Trágicamente. Pero la vida así es. No sabemos cómo ni cuándo vamos a morir. Sus padres, Maynard Broncano, su mamá, Reina Chinchilla. Sus hermanos, Franklin, Osvaldo, de apellido Broncano Chinchilla. Abuelas, tíos, primos y demás familia están agradecidos con ustedes. Esperamos en Dios que los lleve con un buen retorno a sus hogares. Quiero decirles de que oremos por la familia. Ese vacío que ha dejado este joven en los papás, en los hermanos, en los abuelos, en los tíos, en los abuelos, en los tíos, y demás familia. Es un vacío grande que sólo el amor de Dios, la misericordia de Dios puede llenar ese vacío. Así es que muchas gracias por esos pasos que dieron a venir a dejar a este joven a este lugar. La verdad es que la muerte nos sorprende. Por eso les estaba diciendo al principio que preparemos. Así es que el Señor les bendiga a todos. No sé si hay alguien más que quiere participar antes que oremos por la familia. Entonces el tiempo para alguien que quiera tomarlo está en este momento. KTV Tu gente Tu canal Tu canal